¡Suscríbete al canal! 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 Viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder y encima van arriba en el marcador. No aflojen, están esperando con ganas dar el golpe. Muy buen pase entre líneas, gran visión y hasta ahí llegaron nomás. Jueguen, ataca el Inter. Lautaro Martínez. Impresionante, simplemente impresionante. Impresionante. Córner que juega en corto. Ahí va la pelota al área. Ahí está el empate. ¡Gol de momento! Bueno, ahí tenemos la repetición de un torno de corto y que es el comienzo de los coventeros. Vamos, vamos a decir, la definición de cabeza fue impresionante. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Piotr Zelensky. Se pueden abrir posibilidades acá. Centro al área. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Hakan Selanoglu. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Ojo que sigue el ataque. Tienen que volver. ¡Qué bien como ha llegado el cierre! Por acá no pasa la moncha. ¡Edin Chico! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Bueno, y vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Con este silbato nos vamos con ellos al descanso. Se viene el segundo tiempo. Ya está todo preparado. Ken San Siro acomodándonos para el complemento del partido. Mirá como la protege. Como si fuera la última pupusa del domingo. Irvin Lozano. Ahí nomás, no pasa la pelota. Avanza hacia el arco rival. Mario Ruiz. ¡Gran acción! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Mistarian! El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. ¿Se animarán a definir? Zielinski. ¡Ahí llega la ayuda! Giovanni Di Lorenzo. Irvin Lozano. Zielinski. ¡Ahora Lozano. Otra pelota para Lozano. La hizo de maravilla. Defendiendo muy bien. Le queda todavía media hora al compromiso. Edwin Gico. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Gico. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Lovotka! No puede tener la pelota el Inter Tapa bien la pelota Perdiendo el partido por uno Cobran el corner Como que si los técnicos se dijeran Hey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio Los dos pueden piensas al mismo tiempo Al corte de la gloria Le dio horrible a la pelota Se ve el zapatazo Llegó el gol del empate, Mario Alberto Este rocín empieza Y cómo terminará la película Bueno, si analizamos la repetición Te puedo decir que el gol llega en un momento Donde el equipo prácticamente estaba ya Muy golpeado No podía levantar la cabeza Pero bueno, los goles son siempre bienvenidos Y más para este equipo En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Edin Seco Mantiene la pelota y se acerca Lautaro Martínez Mixtarian Echa el cuerpo, amigo, que hay que protegerla Ahí está tratando de conseguir el espacio Moviendo el balón Yalanoglu Mixtarian la controla de nuevo Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón ¿Cómo encontró esa línea de pase? Irvin Lozano Politano ahora Atento que se viene Mario Ruiz Montián Politano Centro que queda en el rival Pero no le deja en el peligro Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Mateo Politano Zielinski Ahí va Lozano con la pelota El peligro hasta ahí llegó Aguantó el partido hasta ahora Empatado Aún 5 minutos quedan Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Ahí están filtrando la bocha Listas para atacar ahora Se viene ¡Qué momento las cosas que del fútbol Con lo que lo buscaban Con lo mucho que han peleado Parece el triunfo Se les queda ellos Me parece que con este gol Lo han noqueado del rival Ya no queda nada para que termine el partido Y este puede ser de la victoria Ahí el resultado Y una ventaja La que les queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Ocimen Lobotka Habrá 2 minutos de tiempo adicional Ocimen La pelota es suya nada más 5 Podrá aprovechar esta recuperación Termina el partido Triunfo del Inter Es como dice el partido El partido no termina Hasta que al referir Dice Señores Esto se acaba Podéis que jugar Hasta los últimos minutos Es lo que le pasó a este equipo Que la victoria se le presentó Faltando poquitos minutos Para que termine el partido Por eso siempre hay que creer En la fortuna Y estos muchachos Vaya sin leyendo Nada que haya dejado Este jugador en la cancha Nos hace creer Que pasará como una de las figuras Es más Yo creo que ni lo detendrá La prensa De lo poco Que dejó en el campo